Jesús llama a los primeros discípulos, gente humilde, trabajadora, buena, piadosa y generosa. Al día siguiente, Juan aún estaba allí y con él dos de sus discípulos. Vio pasar a Jesús y dijo, miren, este es el Cordero de Dios. Lo oyeron los dos y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué? Le contestaron ellos, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan a ver. Se fueron con él y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Este domingo, día de la Divina Pastora y con la bendición de Dios, estaremos trasladando al Nazareno de la Misericordia a casa de la familia Osorio Rojas. Altar número 71 será recibido por las peregrinas Presentación y su leica. Esto será entre los linderos de Monterrey y Tropical, Sector la Placita 2. Les invito a que nos acompañen a llevar la imagen a su nueva visita del año 2024. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia la región de Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bexalai, el pueblo de Andrés y Pedro. Vio a Nathanael y le dijo, hemos hallado al hombre de quienes escribieron Moisés en la ley y los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nathanael exclamó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario.